El Consejo Municipal Darles las informaciones de manera formal y de manera oficial Ustedes saben que ayer, en el día de ayer, el 16 de agosto, el Consejo Municipal se reunió Y procedimos a la elección de un nuevo bufete directivo En esa oportunidad, en el día de ayer, todos ustedes saben que resultó electo el compañero Rigoberto Fernández Como nuevo presidente del Consejo Municipal Y la compañera Santa, Agustina Mendoza, aliada del PQDC, resultó electa vicepresidenta del Consejo Municipal Aunque ustedes todos lo saben, porque tenemos un medio en el municipio Un medio de comunicación que nos privilegia con las informaciones que se producen en el ayuntamiento Quisimos darle la información de manera directa y pedirles a todos ustedes que, tal como lo hicieron conmigo En los últimos cuatro años que estuvimos ejerciendo la función de presidente del Consejo Presten al compañero Rigoberto toda la colaboración Toda la colaboración, todo el respaldo, todo el cariño Todo el trabajo que ustedes siempre han brindado a las labores del Consejo Municipal No tengo que presentarle al compañero Rigoberto Todos ustedes lo conocen Conocen su forma de ser Conocen su temperamento Conocen su forma de trabajar De modo que sé que para ustedes no será nada difícil Llevarse bien con el compañero Rigoberto Tal vez mucho mejor que conmigo Porque yo estoy consciente de que mi temperamento, mi forma de ser A lo mejor a mucha gente lo le gusta Pero cada uno nace con la forma de ser que tiene Y ya después que uno tiene cuarenta y pico de años Es difícil que uno pueda cambiar su forma de ser De modo que quiero que ustedes, compañeros y compañeras Que son nuestros compañeros Nuestros aliados Los compañeros y compañeras que ejercen a diario la labor Con el Consejo Municipal Y particularmente con el presidente Presten toda su colaboración Todo su empeño Todo su trabajo Al nuevo presidente del Consejo Municipal Que es el compañero Rigoberto Fernández Quería darles esas informaciones Y quería pedirles Quería pedirles Que por favor Ayuden a Rigoberto Ayudemos a Rigoberto Es una persona De un temperamento que todos ustedes conocen Compañero tratable Un compañero solidario Un compañero que Yo sé que tendrán Ustedes en él Un gran compañero Un gran aliado Y sobre todo un gran jefe Aunque Pienso que esa palabra no cabe aquí Porque todos somos compañeros y compañeras Tendrán un gran amigo Un gran aliado Un gran colaborador De modo pues Le dejo con Rigoberto Fernández Para que le diga una palabra Muchas gracias Bueno ya César Lo ha dicho todo Yo sé que de antemano Cuento Con cada uno de mis compañeros de trabajo Porque así lo percibo Mis amigos Y sé que ustedes serán partícipes De este año Que me tocará dirigir Los destinos y los trabajos del Consejo Municipal Yo quisiera agradecer Ante ustedes El gran apoyo brindado Por el compañero César No brindado solamente En este momento Que aspiramos a la presidencia Sino durante todo este Todo el transcurso Que él ha sido presidente No hemos prácticamente Compenetrado No solamente Como compañeros de partido Que lo somos Sino como amigos Y compadres a la vez Y yo solamente Vengo a decirle a César Que se sienta satisfecho De la labor realizada Y de deber cumplir Yo espero Que de hecho lo sé Que voy a contar Con su colaboración Como de cada uno De mis compañeros del bloque Y del bloque progresista Y hasta los reidores también De los partidos de oposición Que sé que también Están jugando su papel realizado Yo me siento muy agradecido Por usted Por el trato Durante su gestión Y yo espero No defraudar Ni a usted Que me ha dado su apoyo Ni a cada uno De los compañeros del partido Yo creo que Nos espera una ardua labor Yo le decía A una de mis compañeras De trabajo Y gran colaboradora Del día a día Que me decía Felicidades presidente Y bueno Ustedes que me querían Coja entonces Mañana a las 8 temprano Yo digo que Yo soy prácticamente He sido un regidor De equipo Pero creo en el equipo conjunto Ustedes son parte del equipo Que complementan A cada uno de nosotros A cada uno de los regidores Yo no veo Aquí Ni grandeza Ni pequeñez En cada uno de nosotros Yo creo que Aquí hace un trabajo grande ¿Qué significa A cada uno de los empleados? Yo espero contar Con ustedes Como siempre lo he hecho El buenos días Todos los días El cómodo está Rigoberto Yo digo Aquí no cabe La palabra jefe Sino de amigo Y compañero Que debemos trabajar Juntos por una misma causa La causa de ustedes Es la mía Y siéntate ustedes Convencidos Que vamos a trabajar Para que logremos Muchas cosas Aquí Porque Yo voy a coger el lema Que ya que está viendo Nuestro candidato Ahora Quizá no le guste Alguna parte Yo voy a continuar Lo que está bien Es eso Que es la institucionalidad Del consejo Las formalidades Que se le han dado A las sesiones Pero sobre todo Tratar de hacer Juntos con ustedes Y con mi compañero De partido Algunas cosas Que no se han hecho Es cuanto Y muchas gracias A todos Por ejemplo En eso que nunca se ha hecho O que no se ha hecho bien Está aumentando el sueldo A ellos Miren Hay muchas cosas Yo quiero señalar Porque no le voy a dejar Inconclusa Esa parte Tanto el compañero César Como nosotros Es muy esforzado Porque muchas cosas Se logran aquí No No es que las cosas No se han hecho Porque no se han solicitado Hay muchas cosas En carpetas Que tendremos Que darle continuidad Que tuvieron En la carpeta Del compañero César César fortuna Y que no se lograron Nosotros que tenemos Interés Que podamos lograrlo Ahora todos juntos Y yo sé que Esa fue la preocupación Contante Porque siempre lo discutíamos Y entre esas Están esas cosas Yo sé que sí Y yo sé que Si tú lo señalas También nos ayudará Mucho a eso Que eso se logre Muchas gracias Aplausos Aplausos Cada uno Aunque no parezca Pero siempre así Muchas felicidades Bienvenido Y a César Que está Y siempre va a estar También Con nosotros Nuestro corazón Y sigue siendo Siempre Nuestro amigo Presidente Así También el mismo De parte de mi hermana De una colaboradora Incansable Del partido Que es Kirsi La conoce Que ella siempre Me habla bien de ti Ella me dice Ese hombre bueno Ese uno de los mejores De allá De los regidores Entonces En nombre de ella Yo le doy Muchas felicitaciones Y nada Que haga su trabajo Y para adelante Que vamos Como dice ¿Por qué Para la felicitación? No Para nada Para nada Independientemente De todo También Pues secundar A mis compañeros De darle las felicitaciones A usted Como presidente Entrante Pues al presidente Saliente Gracias por lo que hizo Y por lo que no hizo También Porque a veces No es que no podemos Es que no nos dan La oportunidad De hacer las cosas Independientemente De todo Como reformista Que es lo que represento Aquí en la sala Capitular Para mi es increíble Que en el día de hoy Sea el PQDC Que tenga La vicepresidencia O sea que Vemos la manera Como nos estamos manejando De que nosotros Siendo tres Reformistas No hayamos podido Obtener esta parte Felicitaciones también A la compañera Lupe Y que en realidad Lo que no se hizo Usted puede hacerlo Y puede hacer una sorpresa Para todos nosotros Porque es difícil Yo puedo ponerme El sombrero suyo Y quizá me lo quito Porque el sudor Me va a hacer mucho daño Pero Como dicen Ustedes van para adelante Por el momento Yo me quedo aquí Bueno Que va a hacer mucho daño Bueno.